Paso un momento muy muy difícil, y viste, es el día que necesitas realmente fuerza, porque no tenes ninguna. Hay días que necesitas que alguien te aliente, y no hay nadie para que te aliente, y no sabés qué hacer, viste. Tenés ganas de estar todo el día acostado, no tenés ganas de levantarte, y así. Se puede pasar un par de días si no lográs vencer ese obstáculo, esa falta de iniciativa. Y sabés que una de mis preocupaciones en ese momento era no enfermarme, solo no caer en la depresión, pero principalmente no enfermarme. Y la solución en ese momento era, al mediodía, tomar yogur y por la noche comer huevo duro. Nunca me agarraba el bajón todo el día, el bajón era o al mediodía o a la noche. Entonces, al mediodía, como el bajón era muy fuerte, era ir a comprar un litro de yogur y tomármelo. Despacito me iba tomando un litro de yogur. Y si me agarraba la noche, me calentaba, me hervía dos huevos duros, y con eso salía adelante. Por lo menos no me enfermaba. Y ahí se fue, a pesar de pasar un momento muy difícil, no caer en la depresión y tampoco enfermarme de mi salud. Estar bien comido es muy importante. Y los días que estaba bien, cocinaba, full, mal. Me comía comidas importantes, ricas, suculentas. Y con eso me curaba alegrarme el día con una comida. Cuando estaba todo muy bajón, por lo menos me encantaba alegrarme el día con una comida. Así que si estás triste, cocina, cantá, buscále la vuelta. Siempre hay que seguir adelante. Seguimos adelante. Hasta luego.